Los manglares son ecosistemas que se encuentran en el límite entre la tierra y el mar, aportan a la seguridad alimentaria y a la protección de las comunidades costeras de todo el mundo. Sin embargo, el incremento en el nivel del mar está provocando que se pierda el equilibrio de agua dulce y salada que debe existir en estas zonas, y eso deja problemas. Don Alfredo explica lo que está ocurriendo. Prueba esta punta de esa hoja, pruébala. ¿Qué sabor le tomas? No tiene sabor. Prueba esta otra y me dices qué sabor tiene esa. Está salada. Está salada, ¿verdad? ¿Qué es lo que está significando esto? Es que aquí hay un termómetro que te está dando la medición de la sal y la oxigenación de agua dulce y agua salada. Ubicados en la playa El Monzón, en Sonsonate, don Alfredo aseguró que desde hace unos años ha notado que la cantidad de agua que ingresa del mar a los manglares ha ido aumentando. Y debido a la sedimentación, esa agua permanece acumulada más tiempo de lo normal. Hay una florificación más de sal y una florificación de menos oxígeno hacia las plantas y menos oxígeno hacia el agua y más alimentación al agua. Hemos visto la baja de producción tanto de pescado, de camarón, de cangrejo azul, de concha. Pero no solo se reflejan afectaciones en esta área. Conversamos con Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña, quien explicó otros riesgos que existen por el aumento del nivel del mar. Además de esto, todo lo que es la pérdida de infraestructura, si hay construcciones cerca de la costa, se pierde, como ha ocurrido en lugares acá en el país, con el alfino, lo que tiene que ver la parte de la valleta Eclíesco, San Francisco Menéndez y Nueva Chacán. Y en esa medida hay que generar acciones y políticas públicas encaminadas a enfrentar esta realidad. Además, habla de la necesidad de proteger los manglares, ya que son ecosistemas con funciones importantes. Don Alfredo junto a otras personas se han dedicado a la tarea de cuidar los manglares, recolectando los desechos que otros dejan en esos lugares. Además, siembran árboles de manglar y otros que ayudan como barrera protectora. Y desmotiva bastante el seguir trabajando de voluntariado, viendo este destroce que existe aquí en todo el territorio. A pesar de los esfuerzos, asegura que hay personas que continúan dejando basura en lugares no apropiados y talando árboles, lo que pone en riesgo la vegetación y la fauna. El llamado es a la concientización, ya que para detener los cambios climáticos se deben tomar acciones. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.